El Padre la Iglesia de Jesucristo Biblia piquelgas recacan, ya y Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Manizca Evangelios huyanko Jesucristo caos en inmanta, Jesús ta katehkuna manta ima. Kaitagri orkos recacan Lucas piquelgasgan evangelio manta. Teo filoi, yuyarkani allin cascanta gaituku imasta allin te entiendes piquelgamunaiga imachus callari imanta pacha cascanta. Kan asu anallin te yachanaikipax imataixus jesus manta yachachis urranco chaita. Augusto Cesar, Roma suyupi ijatun kamacheh kaxahtin, erodesta judeapi rei kaxahtin, Dios kachamorga ángel gabrielta nazarellaktaman, marías utíos ipazman ujulaita willanampaj. Ángel gabrielta pa iman nerka. Ama manchachicuichu maria, kanka dios pa kuyaininta tarinki. Unanka wisayok rikurispa nasechikungi ujkari wawata. Jesus sutiwantak suti chanki. Ima inata chaikanga, nipe kare pis liankawanchu. Espiritu santo kama hamonga. Chaimana kuchaeo naseh huwaka suti chastakanga, dios pa churi. Paeda huiñaita kamachanga. Marías erka judea suyupi ujulaktaman, ceipiti akorga ñañan Elisabet. Paipis huise eulatak kasarga. Chanta Elisabet nerka. Marías, ñañai. Bendesiska kanki war misukupi. Huisa ikipikah huwapis bendesiska liatak. Napai kuas ga ikita huyarik tihkama. Huwaga huisa yukupi kusei wankuyurin. Almaika jatunchen, señorta. Espiritu santo kusikung, salvawahni dios bi. Kunangmanta pacha, tukui ni wankanku, kusikuniyo kaskaita. Hakai tiempopi hiromapi kamache kawusto kamachera gali leapi, kude api wantu kuizuna siupas haka nankota. Hinaka, tukui nankukar hasapauk nyau patatas ninkoh payaghtankuman, kusikung, kusikuniyo kusikung. Marías Xosan, Jose r까 hudezun pi, Belem yakhtaman teipikun MD. Marías taqpaiwan rничan kusikung. En este momento, el que se ha convertido en el pecho de la planta, es decir, que se ha convertido en el pecho de la planta. Los pecho de los pecho de la planta, tienen que ser reto en el pecho. En cuanto a Dios podrá servir a Dios de Jesús. Pero el Señor que nos va a servir a Dios, el Señor es el nombre de Dios. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor, y también es el Señor que nos va a servir. Para que nos acompañe, nos acompañe en la vida de Jesús. Cristóbal Raxinanta, que era el guau y tatarico Itawan, merga. ¡Gracias! 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 ¡Ru 1920! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.